Añadaseo. Último vídeo del nivel 2 y del nivel básico. En este vídeo veremos sobre todo sustantivos. Son 50 palabras más, pero os aseguro que se os pasarán volando. Recuerdo que en Patreon tenéis el PDF con este vocabulario y los miembros del canal lo recibiréis por mail. Por otro lado, todos tenéis disponible la lista de Memrise, aplicación donde aprendes todo este vocabulario como si se tratara de un juego. Dicho esto, comenzamos a ver el vocabulario. Sports. Deporte. Hyuga. Vacaciones. Poku. Tenedor. Namsung. Masculino. En el sentido de ser masculino, ya sea para referirse a las cosas, a personas, etc. Yosung. Femenino. Igual que masculino, pero referente al femenino. Hanbok. Hanbok. Se traduciría tal cual porque es el nombre del vestido tradicional coreano. Aparcamiento. Aparcamiento. Más que plaza es el lugar. Table. Mesa. Palabra general que proviene del inglés. Hay muchas otras maneras de decir mesa. Esta es como la más general. Yatze. Yatze. Verdura. Tano. Tano. Vocabulario. Nukkim. Nukkim. Sentimiento, pero más de sensación. Banchan. 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 Esto, la verdad es que se tendría que traducir tal cual, pero yo lo suelo llamar como platillos coreanos. Es algo así como las tapas españolas. Los coreanos siempre comen con muchos platillos alrededor del plato principal. 44. Forza. Ma'al. Ma'al. Pueblo. Nungdam. Nungdam. Broma. Chiste. Yangbok. Yangbok. Traje. Haciendo referencia al traje de vestir. Chorokseg, color verde Yoksa, historia Uyyeon, opinión Dólar, la moneda Euro, también la moneda Zikjang, el lugar de trabajo Kunin, soldado Himang, esperanza Atención aquí a la pronunciación Pyo, hueso Kyuchik, norma, regla Yuxil, cuarto de baño Normalmente más el lugar donde te puedes bañar Más que el baño en sí Hwajangpum, maquillaje Shiku, es otra manera de decir familia Nengjanggu, nengjanggu, nevera Jigu, jigu, planeta tierra Sería un nombre, por eso he escrito tierra en mayúscula Tal, tal, cabello Haciendo referencia a uno, como un pelo Chamut, chamut, pijama Palabra formada con cham, que es sueño de dormir Y ot, que es simplemente ropa Chiyok, chiyok, área, zona Chinchok, chiyok, familiar Haciendo referencia a una persona que es de la familia Hyuji, hyuji Papel higiénico Solal, solal Año nuevo lunar Si queréis saber más sobre esta celebración Tengo un vídeo de cultura coreana donde lo presento Os dejo aquí arriba una tarjeta para que vayáis directamente al enlace Pukhan Pukhan, Corea del Norte En caso de que lo dijéramos, desde Corea del Norte no sería Pukhan Porque Pukhan viene de Puk, norte Y Han, que viene de Hanguk, Corea Entonces sería Pukchoson Ellos todavía utilizan Choson, que es el nombre de la anterior dinastía Por eso, Corea del Sur también será Nam Choson Uchegu Uchegu, oficina de correos Nalgue Nalgue Ala Haciendo referencia a la parte del cuerpo del animal Kuge Kuge Cabeza Haciendo referencia a cabeza y cuello, sí, las dos Chumoni 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 Bolsillo Hyo Hyo Lengua Haciendo referencia a la parte del cuerpo, no al idioma Yuchiwon 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 Guardería En otros países se le conoce como Kinder Cheongnyujang Cheongnyujang Parada de bus Tog 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 Es un tipo de masa hecha a base de arroz, suele ser como unos pastelitos, pero también se utilizan para platos variados. Seguro que conocéis el topoqui Yonmal 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 Sin de año Hyonggum Hyonggum Metálico En el sentido de pagar en metálico, no con tarjeta Sonseeng 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 Profesor Como sabéis se le añade el nim para dar más formalidad Kige Kige Máquina Y ahora sí que sí, felicidades. Acabas de alcanzar el nivel básico de coreano. Ni más ni menos que 900 palabras. Todo una barbaridad. Estos dos próximos meses subiré un par de vídeos recopilatorios Y finalmente comenzaremos el nivel 3, que ya forma parte del vocabulario intermedio. Hasta entonces, repasad el vocabulario que tenéis por ahora. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis hacérmelo saber dándole al me gusta. Suscribíos si no lo estáis para ir al día en los vídeos y todo lo que subo en la comunidad. Dadle a la campanita para ser los primeros en saber que he subido un nuevo vídeo. Y si queréis más material de esta lengua para avanzar, os recomiendo uniros a Patreon o miembros del canal. Uniéndoos encontraréis listas de vocabulario, ejercicios con sus respuestas, letras de canciones coreanas traducidas, cada día una palabra nueva con su ejemplo y mucho más. Aprovecho para saludar a los Patrons y miembros del canal que me apoyan. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. Cuidado. F وهنا milhões de sus bandidos